Mijaja Ahiii Papi Damos a ti hoy, melodía Vamo' la callosa otra vez por ahí Con mi línea Arrasta con 320 Enmolao Del barrio nacimos, en el barrio morimos Hacete con los mimos Bendición cuando salgo Muchos quieren vivir la música escogimos Si me dan por debajo del agua Me quedaron a flote Cuando salgan todos en la guagua A mi los conto del bloque La calle está fría fría Muchos quieren hacerse valer por la mía Oseando de noche y de día La tengo prendida La calle ahora es mía Lasas baby las tengo venidas La película es real El sartén controlamos la vida La calle está fría Muchos quieren hacerse valer por la mía Oseando de noche y de día La tengo prendida La calle ahora es mía Lasas baby las tengo venidas La película es real El sartén controlamos la vida La calle ahora es mía Míos son los puntos mías Son las putas La tengo en un cuarto metida Brincando, estamos haciendo orgías La mente perdida con rochas La calle de noche y el cuello de día Tengo estos haters tirando la mala Pues tengo la disco encendida Tengo el sartén por el mango Tengo a tus putas mamando en un guía Te estás controlando, no hagas que me rías Si yo me metí cuando nadie creía Lo estamos cobrando En los R15 aquí a nadie se fía Me tomo la Andrea, también a Sofía La sangre es caliente y la calle está fría Tú te crees que hay Por mover un par de libras ¿Cuánto está haciendo ese sueño? Mula, me descifra Papá, yo me alibra de su mala vibra Para no tener que saber la que vibra La calle está fría, volando en la vía No creo en nadie, pero he estado en la mía Si me ven abajo, les da una alegría Y flow que yo porto, qué grosería En el mano ya no se confían Los tiempos de chamaco yo les vendía Claro que pillaba, si me entreprendía Yo los pisaba y yo me les reía Güey, a esos ellos yo me les metía Tengo los ángeles que a mí me crían De noche y de día Rezado por Dios y por la Virgen María La calle está fría, estamos en el calentón Desde pequeño canzón, yo siempre he sido un ratón Los ponemos a correr como en una maratón La película está en Cali, los que meten la presión La calle está fría, fría Muchos quieren hacerse valer por la mía Joseando de noche y de día La tengo prendía, la calle era mía Mía A esas baby las tengo venía La película es real Esa artén controlamos la vía Probando En la calle no se juega En la juega comando Máscara dividiendo el bando Hablando como soy, con quien ando No son diamantes, se están mirando No vi con la química El químico me tiene alucinando Difícil apretar como yo mando Chavo lloviendo, lloviendo y tirando La voy a dar yo Para que me la capee Y pa' que entiendan Otro flu pa' que se lo aprendan La pongo como quiera Y cuando quiera cobro tiendas Que ustedes son los duros Manos, quítense la venda Mira pipi de calle Y la calle que la prenda Yeah Tienen que ofrecer Como para que me ofendan La voy a dar yo Para que me la capee La capee Ni la entienda Ice cream Háblale Scassiano Háblale loco Tenemos el sartén por el mango La cono y ustedes están buscando opciones Que llaman y no les asuste el rango Se bota la tangy con blones de mango Quien no pague rentas se está revelando Libras de plus y llegando La línea de cafuchi se sigue moviendo Checito y cocinando De varios colores decando La misma cantidad de mujeres soplando El rancho ya parece un antro Y ya se están quejando La calle pa' mi es un iglú Tengo lemon ice Algo resótico Vivo la tangy La gorila glue Aprendimos en la calle Y no de YouTube Las moñas son verdes Como Aima Q Andamos con parza Yajines del mundo de Goku No estés chicaneando Que te llegamos a coger Y con servicio en la cara Te vamos a meter No estés chicaneando Que te llegamos a coger Y con servicio en la cara Te vamos a meter Y vamos a acostarlos de entrada Criticar la entrega de mermelada Si mi flow fuera dulce y soplaba Diablaje en el jacuzzi Y clavada Tengo un barondo en el distri No estoy creyendo en películas ficti Esta vez coronamos y cuadré Con mi gamitimiti Le tumbamos a Raviki Porque estaba bluesisti Me perdí y nos quedamos con Vicky Estas fielderas Un cucaracha No me tomen las piqui Alucinen conmigo Si ven la street Para hacerle el triqui No sé cuánto invertí Pero quiere romper eso a Nicky Y si yo probando en la casa mermelada Ando con la rata 420 mermelada La rata Dímalo Gs Hermes Hermes Balú Del young man Yeah Hablale La M Le estamos explicando a mi papá Y de Cali que no es lo mismo Le ahorramos la cara loco No entiendes? No le vamos a explicar nunca Cali que ya no papi La Perla En la casa mermelada